Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, dar a conocer las bitácoras, planes, registros de vuelo y uso del helicóptero con matrícula XC-LNR, propiedad del Estado Mayor Presidencial. En sesión del Pleno del INAI, el comisionado Oscar Guerra Ford manifestó que un particular también solicitó la fecha, la hora, el origen y destino de cada vuelo, así como los nombres de los pasajeros en el periodo del 1 de diciembre del 2016 al 3 de diciembre de 2018. Este tipo de solicitudes hemos tenido muchas, donde la gente se interesa sobre las bitácoras de las aeronaves que utiliza el gobierno mexicano, en este caso el Estado Mayor Presidencial. En su respuesta a la solicitud, la Sedena explicó que después de haber realizado una búsqueda en sus archivos, no localizó evidencia documental. Sin embargo, canalizó la petición a la Presidencia de la República por ser de su competencia. Sin embargo, la respuesta recibida por esa dependencia fue que el Estado Mayor ya no forma parte de su estructura, por lo que se remitió la petición a la unidad de enlace de la Secretaría de la Defensa. Al respecto, la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana le explicó al particular que, después de realizar una nueva búsqueda de la información en sus archivos, únicamente localizó una bitácora del helicóptero con matrícula XC-LNR, correspondiente al periodo del 30 de noviembre de 2017 al 3 de diciembre de 2018, pero que era reservada y confidencial. Dentro del análisis del caso, el comisionado Óscar Guerra explicó que se revisaron las constancias del expediente, confirmando que el área competente para conocer la información es la Comandancia de la Fuerza Aérea. En ese sentido, el comisionado explicó que la Comandancia argumentó que todos los datos contenidos podrían ser utilizados para afectar las operaciones aéreas militares de las misiones que tiene encomendadas, además de dar a conocer información de una institución encargada de la seguridad y defensa nacional, así como de sus estrategias operativas y de las unidades de vuelo. La Corte, como ya lo dijo, resolvió que sí era información reservada, dado, y los argumentos que se utilizaron es que esas naves podrían deducirse a partir de dar estos datos los patrones de vuelo del presidente de la República. Cuestión que hoy no es posible. En ese sentido, se dijo que las circunstancias han cambiado, pues el helicóptero ya no está en la presidencia de la República, ya no hay estado mayor presidencial y ya fue asignado a la Fuerza Aérea Mexicana, por lo cual no existe ningún problema para dar esta información. Con esos argumentos, los integrantes del Pleno votaron a favor de modificar la respuesta de la Secretaría de la Defensa e instruirle para que entregue la bitácora donde se aprecie la matrícula del helicóptero, marca, modelo, hora de salida, origen, destino, horas de salida y de llegada. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.